Hola, ¿qué tal? A todos ustedes fieles seguidores de EJC. Les damos la bienvenida a este tercer promocional de nuestro tercer capítulo. Pero ahora quiero que... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Me están hablando? Ay, qué carajo. Le dije a todos que no están en el teléfono. Aquí sí. Sí, bueno. Ah, sí, dígame. Ah, departamento de producción. Disculpe, lo que pasa es que me agarró un medio a la grabación. Entonces, no sabía si contesté o no. Pensé que era alguno de los muchachos aquí detrás de cámaras. Pero sí, dígame. ¿Qué se le ofrece? Ajá. No, ¿en serio? Oh, me autorizaron una pista. Me autorizaron una pista a todos ustedes. ¿Sí? Ajá. Ok, bueno, pero me hubiera hecho con tiempo porque ya estoy un medio a la grabación y no me podía haber preparado. ¿Y ya lo tiene listo? Ok, ok, no se hable más. Ya lo tiene y listo. Aquí tengo a la audiencia frente. Entonces, lo vamos a mandar directo. ¿De acuerdo? Sí, ándele, pues. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon todos ustedes. Nos autorizaron una pista para este spot. Espero les quede más claro. Así que, vámonos directo para allá. Ahora, entra a cuadro el participante 2114. Ahora vamos a checar tus dotes artísticos. tenemos una serie de rutinas especiales para ti. Son unas poses. Y la primera pose es un maratonista cansado. Acabas de terminar la carrera. Muéstrame cómo estás cansado. Eso es. ¿Hay sudor o no hay sudor? Perfecto, perfecto. Ahora la segunda pose. Entras a un baño público y no hay papel. ¿Pero qué es esto si no hay papel? Muéstrame. Eso es. Exactamente eso buscamos. Muy bien. La tercera pose es la cara de profe frustrado. Los alumnos no te entienden. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esa frustración? Exactamente eso buscábamos. Eso es. Muy bien. Ahora, muchas gracias por tu participación. Nosotros para cualquier cosa, te llamamos y si no te llamamos, no nos marques. Muchas gracias. Realmente no sé por qué nos mandaron a ese video producción, pero ahorita les voy a preguntar, pero si les gustó y si les agradó este spot, les sugiero que den like, nos compartan y para echar a volar un poquito su imaginación, si saben de qué se trata el siguiente capítulo, si no saben, esperen, los invitamos a que vean próximamente el tercer capítulo grabado de EJC. Así que nos vemos.